hola a todos bienvenidos estás en canal ocio tu canal en youtube hoy con un nuevo vídeo y hoy estamos en andy 7.2 recuerden que en el canal está el vídeo de cómo se descarga y se instala andy 7.2 en sus computadoras así que vayan a ese vídeo que ahí va a estar todo explicado cómo descargarlo e instalarlo hoy en este vídeo lo que vamos a ver es todo lo que trae andy porque muchos me han preguntado que quieren saber qué es lo que trae antes de descargarlo entonces se lo vamos a mostrar lo primero que trae que no trae ningún otro emulador android he probado casi cinco o seis simuladores y para mí andy es el mejor junto con nox así que vamos a empezar el vídeo y les vamos a mostrar todo lo que trae a diferencia de nox trae otras funciones que la vamos a ir viendo ya no más primero principal tenemos una barra inferior que es de color negro donde hay un montón de funciones vamos a empezar en la barra inferior del lado izquierdo tenemos varias funciones para activar o desactivar la cámara para activar o desactivar el micrófono para activar o desactivar la ubicación de donde nuestra máquina y al lado tenemos para activar o desactivar el teclado de nuestra pc en el centro tenemos el botón los botones normales de android que aparecen en todos los teléfonos de android que es el retroceso para volverte atrás el que te volvés a la pantalla principal sin que la que estamos viendo en pantalla y la que utilizas para abrir todas las apps que estás utilizando en el momento para ir cerrando la que vos quieras cerrar después tenemos la misma barra del lado izquierdo tenemos tres rayitas que después la vamos a abrir que es un pequeño menú que ya lo vamos a abrir en un ratito tenemos para girar la pantalla y tenemos para hacer el andy en pantalla completa y al lado un botón que es para ir directamente a la página web y darle una puntuación a andy vamos a ir a las tres rayitas que están acá que es un pequeño menú donde tenemos fondo de pantalla widgets y configuración vamos a ir primero a la configuración y acá tenemos notificaciones cuentas y privacidad etc etc vamos estas estas notificaciones y estas opciones son las del emulador andy y no las del android puro así que sepan lo a eso tiene dos configuraciones la del emulador y la del android la que estamos ahora viendo es la del emulador primero tenemos notificaciones y acá nos aparece dobles y nos va a aparecer así bloqueado dejenlo bloqueado y no toquen más nada vamos a cuenta y privacidad en cuenta y privacidad no tocan nada lo dejan así como se ve en pantalla en idioma de búsqueda acá buscan el idioma que ustedes tienen actualmente yo en este caso puse español argentina porque yo soy argentina y en región de búsqueda hacen lo mismo que hice yo en idioma de búsqueda vos lo van a dejar normal búsqueda en la tablet acá van a marcar solamente aplicaciones autocompletar web y lo que son contactos no lo van a marcar en azul ya que este de contactos no nos sirve porque no tenemos tarjeta sim así que no nos va a servir para nada aunque si lo marcan no les va a hacer nada de nada si yo prefiero tenerlos habilitado por cualquier error que de esté emulado en vídeos para marcar solamente donde dice reproducción automática lo van a marcar en azul y lo demás lo van a dejar como viene de fábrica y después obtenemos información que nos dice que android tenemos en el momento y donde dice sugerencia aplicación la dejamos normal como viene de fábrica bien volvemos al menú principal subimos arriba ahora a la parte superior acá tenemos varias opciones las que están en transparente no no están activadas en este morador para usarse las demás y como son wifi como en la batería y como es para rotar la pantalla nos vamos a ir acá al engranaje y ahora si tenemos las opciones del android 7.2 tenemos establecer pantalla de bloqueo acá podemos poner un patrón o una contraseña en este caso no le voy a poner nada porque si quiero bloquear android directamente lo bloqueo con la contraseña y el usuario de windows agarro como cerrar sesión de windows y cuando quiera iniciar la sesión me va a pedir la contraseña que yo le puse a mi sistema operativo windows sí que vale recalcar de que funciona este andy funciona desde el windows 7 en todas las versiones windows 8 en todas las versiones windows 8.1 en todas sus versiones y en windows 10 en todas sus versiones funciona perfecto acá tenemos cambiar el fondo de pantalla que también la tenemos en estas opciones que vimos de la barra inferior wifi si tenemos el bluetooth el bluetooth yo les digo siempre tenganlo desactivado desactivado vamos a volver a abrir la app a veces le va a salir ese pequeño error pero eso es porque a veces no carga del todo bien pero no se preocupen que no es el problema del emulador si sino que el android a veces no anda medio lento también depende de la máquina bueno todo esto que es modo avión vpn aunque lo marquemos no va a funcionar sepanlo que más tenemos pantalla este está desactivado porque nosotros usamos el brillo de la pantalla predeterminado por windows aunque nosotros le pusimos windows las notificaciones no hacen falta porque no tenemos programas que nos pidan notificaciones y si lo tenemos como por ejemplo tengo yo android como tengo yo por ejemplo en android bien dicho en instagram por ejemplo le ponemos acá y nos va a cargar todas las notificaciones si y nosotros marcamos la que queremos que tener un ringtone por ejemplo si volvemos atrás sonidos el sonido yo lo dejo en 100% todo si las aplicaciones no las tocamos almacenamiento tampoco batería tampoco porque no nos sirve si en este caso la memoria tampoco la ubicación la manejamos desde la barra inferior en la parte izquierda lo que es seguridad tampoco lo tocamos lo que son cuenta ya las tenemos habilitadas cuando nosotros instalamos por primera vez y entramos la primera vez a este a este andy automáticamente ya nos va a pedir un correo y ya la vamos a activar a la cuenta así que no hace falta volver a activar el idioma si entramos y buscamos el idioma que nosotros queremos utilizar yo en este caso uso el español argentino porque soy argentina que ya lo vimos también en las opciones de andy y bueno y todo esto lo dejamos tal cual está no nos molestamos lo que es accesibilidad ni lo tocamos no hace falta que lo toquemos lo que es la impresión tampoco porque no nos sirve y para terminar este pequeño vídeo mostrándoles andy vamos a ir a esta a este botón blanco que tenemos debajo de todas las aplicaciones si y tenemos un montón de aplicaciones tenemos maps que funciona maps si habilitamos acá la ubicación la play store la play juegos para algunos juegos como yo tengo acá en el f1 manager que funciona espectacular en este sistema andy la cámara vamos a ver la cámara para que vean funciona perfecto yo en este caso tengo esa habilitada pero funciona muy bien y también la podemos usar como cámara de seguridad está muy buena nos podemos sacar selfie podemos filmar si así que todo bien nos volvemos atrás fotos también funciona si nos sacamos una foto con la cámara va a aparecer en fotos o en galería uno de los dos es lo mismo la configuración y acá tenemos también chrome si queremos utilizar el sistema operativo chrome yo en mi caso no porque lo utilizo desde 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 el navegador que tengo en la pc así que no me hace falta eso pero está porque viene de fábrica para terminar les quiero mostrar si algo que me faltaba mostrar que es como hacer carpetas como esta que hice yo de la play store vamos ahora todo ahí está como esta es la play store muy fácil agarran un icono por ejemplo o vamos a llamarlo aplicación o icono como lo quieran llamar yo de instagram y lo voy a mover y lo voy a subir lo voy a poner encima de otros ven encima de por ejemplo el f1 manager y una vez que hice eso me va a quedar esto como está acá y acá lo único que voy a hacer es marcamos ahí y ponemos un nombre vamos a ponerle play por ejemplo si hacemos clic y ya tenemos el icono donde tenemos la play store por ejemplo en este caso y la play juegos y después le podemos ir tirando iconos o aplicaciones a esta carpeta y después podemos poner widgets que también me olvidé de mostrarle los widgets podemos ponerle vamos a poner uno para que vean como se pone muy fácil vamos a poner este reloj mantenemos apretado clic con el costado izquierdo del mouse y lo ponemos adentro de donde están las otras aplicaciones soltamos y ahí nos quedan después lo podemos mover supongamos lo vamos a mover ahí lo podemos achicar acá ven lo podemos achicar en este caso no se puede pero lo podemos achicar y si no lo queremos más lo hacemos aquí lo vamos a alinear cuando se pone de color rojo soltamos y ya está si yo en este caso puse el widget este del reloj así que bueno eso espero que les haya gustado este video de Andy Android cualquier duda la dejan en comentarios en la descripción del video voy a volver a dejar el link para que lo puedan descargar también en la descripción del video hay un link para que ustedes dejen donaciones en palpail para el canal pueden suscribirse pueden comentar las redes sociales del canal estamos en instagram canal ocioar facebook canal ocioar sin más nada que decir espero les haya gustado el video nos vemos chau 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 chau